Andra Escalona anuncia embarazo durante el programa Hoy. La presentadora de televisión y actriz Andra Escalona compartió durante el programa Hoy que está embarazada. La conductora sorprendió a sus compañeros al darles la noticia durante la emisión de este miércoles, en la que dijo tener 13 semanas de embarazo. Escalona recibió la felicitación de todos diciéndoles que pronto serán tíos. Además, se refirió a su mamá, la fallecida productora Magda Rodríguez, quien dijo, Seguramente me lo mató. Y después, a través de redes sociales, compartió un post con fotografías de ella tomándose su visita. El que agradeció a su pareja, familia y otras personas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.